El aumento de la cantidad de casos está debido también a que hemos empezado a implementar el plan Detectar Federal. El plan Detectar va a dar un aumento en los registros de casos. Es lo que se busca justamente, el aislar a los pacientes sintomáticos leves, que son los que muchas veces no llegan a la consulta, que no van porque no le dan importancia o porque consideran que es algo leve. Entonces, va a haber un aumento en los registros de los casos, pero el objetivo es ese, Detectarlos rápidamente y ponerlos en aislamiento para evitar las cadenas de contagio. ¿Cómo están el tema de las camas? Camas, o en el día de ayer hubo un momento crítico en Puerto Madre en el particular, más que por las camas de terapia intensiva, por las camas de clínica médica, que es donde se instaman los pacientes moderados. Bueno, llegamos a tener prácticamente el 100% de las camas ocupadas. Después se pudieron dar altas, se dieron alrededor de 8 altas y ahí se pudieron liberar camas. Igualmente hemos habilitado toda la internación para pacientes de clínica médica. Y bueno, en terapia intensiva tenemos una ocupación de alrededor hoy del 70% en Comodoro Rivadavia y en Puerto Madre. Ministro, con este aumento de casos, ¿cómo está la provincia en cuanto a reactivos? No, reactivos hay a partir del miércoles de la semana pasada, cuando vino Nación, aprovechamos ese vuelo y trajimos ahí los dos aparatos que son extractores automáticos de ARN que la provincia adquirió. Esos aparatos lo que hacen es automatizan la separación del ARN de los hisopados, lo cual aumenta la capacidad de procesamiento y la velocidad de los mismos. Ya el día jueves comenzó a funcionar en Comodoro Rivadavia y durante el fin de semana se instaló para que esta semana empiece a funcionar también en Treleu. Eso va a dar una capacidad de respuesta mayor. Así que bueno, eso es algo favorable. Ministro, la única región que no tiene casos es la zona noroeste. ¿Habrá nuevas medidas para poder ingresar a esa región por parte de las otras regiones de la provincia? Tiene menos casos, no es que no tenga casos, tiene hoy activo en Lago Pueblo un caso. Las medidas van a ser las mismas que se vienen implementando para toda la provincia y después cada región, de acuerdo a la situación epidemiológica, se acrecientan o se disminuyen. Pero hoy tiene una situación sí privilegiada la región cordillerana, esperamos mantenerla y eso se va a mantener si reforzamos las medidas de cuidado individual fundamentalmente. Hoy por hoy para mantener las situaciones epidemiológicas, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y no compartir los utensilios es la medida que va a permitir que se siga de la misma forma. ¿Apareció en caso de un puerto en Paso de Indios? Apareció en Paso de Indios, tenemos en Camarones, tenemos en Gaiman, tenemos en Sarmiento, tenemos en Madryn, tenemos en muchos lugares de la provincia. Y bueno, hay que reforzar los controles y los cuidados individuales. Si no, la pandemia, si no nos cuidamos entre nosotros mismos va a ser muy difícil de controlar.